Hola que tal amigos como estamos desde Acuña un saludo a su amigo Pepe Levi aquí con mi sax alto voy a recordar a un músico ya desaparecido un músico también que admiramos bastante de Tabasco el tremendo Chico Che aquí con mi sax voy a recordar unos temas a ver vamos a ver esa que decía de Ken Chon 1, 2, 3 otra melodía cumbia éxito de Chico Che y su crisis, Rúpula crisis Chico Che a ver esta en restaurantito vamos a ver Otro tema de Chico Che es Macorina Macorina pum pum vamos a ver 1, 2, 3 no colína otro tema el sapo, la estaca estaca de Chico Che Un, dos, tres Chico Che y la crisis